Amigos, a Edwin Luna lo bajaron del escenario en plena presentación de la Tracalosa de Monterrey en Everett, Washington, supuestamente porque su vida corría peligro. Aquí van a ver cómo un empleado de seguridad lo sacó después de cantar sólo cuatro canciones y el show fue cancelado. Los fans quedaron desconcertados. Edwin nos mandó este video en el que explicó lo sucedido y dijo que seguridad detectó la presencia de hombres armados. Pero escuche lo que nos dijo precisamente en exclusiva. Ni siquiera yo supe exactamente qué pasó. Llevábamos alrededor de 45 minutos de actuación. Cuando de pronto una persona se sube, me abraza y me baja casi cargando, como lo vieron en el video a través de las redes sociales. Ya hasta que estaba en la camioneta rumbo al hotel, porque me subieron a la camioneta rápido y nos arrancamos, me iban platicando que desafortunadamente se dieron cuenta que debajo de donde yo estaba, que era el área VIP, había unas personas armadas, no me amenazaron, no me apuntaron con el arma ni nada, pero de alguna manera seguridad, tanto de nosotros como seguridad del evento, se dieron cuenta de que sacaron algunas armas y por eso me tuvieron que llevar de emergencia. Pues en fin, los fanáticos quedaron como novia de Rancho, vestidos y alborotados y con ganas de más, pues esperaban que la tracalosa reprogramara el concierto, cosa que nos sucedió. Nosotros nos comunicamos con la policía de Everett, que nos dijo que no existe ningún tipo de reporte oficial ni confirmación de este incidente hasta el momento. El político mexicano, Antonio Pérez Garibay, y el papá de Checo Pérez, aseguró que su amigo Luis Miguel se comprometió en matrimonio con Paola Cuevas. Durante la inauguración de Casa Jalisco en la Ciudad de México, el también empresario afirmó que el sol está en su mejor momento y que le desea todo lo mejor, aunque no lo invite a la boda. Escuche. Espero que nos inviten. Ojalá, ojalá. Mira, lo más importante es que sean felices, me inviten o no me inviten, les deseo toda la felicidad, los veo realizados. Entonces, esa parte es maravillosa, es lo mismo en todos los sentidos. Tenemos que construir la felicidad y lo más importante para lograrlo es la familia. ¿Y el anillo para cuándo, pero ya fue entregado? Esa parte, la verdad, nomás a mí me la platicaron, no estoy enterado de nada. Pero, ¿qué le dijiste? Que sea un gran anillo. Me dijeron que es un gran anillo, no lo conozco, no lo he visto, pero sé que Miki tiene por ahí una gran sorpresa. Pérez Garibay también dijo que Paloma Cuevas es una reina y camina al lado de un rey y que va a verlos a ambos el 15 de septiembre en Las Vegas, donde el sol se estará presentando como parte de su gira internacional. Paloma Cuevas es un gran anillo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco y no lo conozco.